Música Tengo aquí la tarta ¿Vas a cantar? Y a la cumpleañera ¿Vas a cantar? Sabes que tienes que hacer cuando yo acabe la canción Soplar las velas y pedir un deseo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¿Vas a cantar? ¡Es para la casa de la cabina! ¡Tenemos toda la familia! Es que la forma de los regalos estos me están dando miedo Puede ser Es un foro Y ahora me gusta tu ordenador ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! Bueno, hoy es mi cumpleaños Estoy volviendo 21 hoy y estoy usando estos tipos de clothes porque vamos a ir a mi mamá y trabajar el domingo él va a trabajar más que yo y él me a mac que ella probablemente se ve mira, mira esta es la profección de mi viejo y esta es la nueva estoy muy, muy feliz con esto creo que tendremos un buen día y ya he eaten cake y voy a tener más cake porque es mi cumpleaños así que puedo dulce estoy abriendo los regalos en el coche ah, mamá, se pitería de hadas eskiler nao se pitería ¿qué es un pen? ¿qué es? no, no, no no, no Mamá Mamá Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios, Dios Lo he me ha hecho No es el día No es el día Te vamos a jugar con esto No es el día No es el día Bienvenidos, mamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. This is our new family dog. Look. 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 Oh my God. And I had the greatest time It was amazing I'm definitely doing it again But here's a tiny clip from that Earlier that week I went To eat With my mom At An Indian restaurant I hadn't had Indian food in a long time So that was Incredible If you enjoyed this vlog Like the video And Please subscribe If you want to see More vlogs like this And I hope to see you Very soon Bye